Yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Saquen su camisa o su blusa a lavar. Pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de 100 dólares, métanla en la bolsa de lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar, a estudiar, a lo que hayan ido al Japón y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los 100 dólares. Si no aparecen estos 100 dólares, yo en apuesta pública les pago mil y teniendo aquí al secretario de testigo de que no me les echo para atrás. Cuando salgan a la calle van a ver estaciones del metro que alrededor de la estación hay cientos, miles de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici, deja su moto sin cadenas, sin llaves, sin candados, agarra el tren, se va a trabajar 8, 10, 12, 14 horas, regresa en la noche, agarra su bici, agarra su moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio o la delegación Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo, de la de Coyoacán, la de San Ángel o de la Iztapalapa, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl aquí en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad, maestros? Cuando nos deberíamos de preguntar como maestros, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué, maestros? Porque ya se educa bajo un principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. Si en la normal, en el baño, te encuentras un celular, una cartera, un reloj, no son tuyos, pues deben ser de alguien. Maestros, si en la fiesta de fin de año se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. No se trata que yo la vi primero. Por eso es mía, por eso se arman los grandes relajos. Si yo aquí en el centro, aquí en el Zócalo, me encuentro una cartera, ¡chin, yo la vi primero, maestro! Ve inmediatamente cuánta lana trae y me volteo hacia la iglesia, hacia la catedral. Gracias, Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Y tienen la credencial de tómate la foto y no es la 03, es la nueva. ¿Y la regresaste, Kazuga? ¡Ay, qué bruto eres! Pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien, las cosas cambian rotundamente. Y ustedes como maestros saben lo que nuestro país tiene que gastar en tener que tener policías y sobre todo policías que tengan que vigilar a esos policías en alarmas, en cajas fuertes, en candados, en llaves, simplemente porque no se invirtió en la educación de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Gracias.